qué tal comandos cómo están señores y señoritas espero que todos se encuentren bien parceros hoy les traigo un nuevo vídeo una nueva reacción me compartieron un vídeo del ejército español donde básicamente la consigna es cómo es ser un suboficial en el ejército español yo tenía esa duda yo la tenía para que aquí en el ejército colombiano es fácil pero es complicado y ahí en el transcurso del vídeo les voy a les voy a comentar por qué quiero ver este vídeo con ustedes muchachos gracias por la recomendación a la gente de españa y arranquemos de una vez bueno señores ya saben en la cajita de comentarios les dejo el link al vídeo para que pasen y dejen su apoyo así que bueno vamos a arrancar quiero saber más o menos cómo es que se puede ser suboficial en ejército español tengo esa intriga no aquí en colombia es sencillo pero todo vale todo cuesta mucho dinero realmente mucho dinero aquí para usted ser militar en colombia para hacer su carrera aquí toca pagar aquí no es gratis aquí usted tiene que pagar entonces quiero ver cómo es en españa a todos compañeros y bienvenidos a este nuevo vídeo el vídeo y vamos a hablar de las posibilidades de acceder como su oficial y también de ascender una vez dentro siendo tropa a suboficial a esa escala intermedia entre oficiales y tropa y marinería antes de nada quiero recordaros que esto este documento que estáis viendo es de mi autoría y os lo dejo completamente gratis abajo en la descripción no hay que pagar absolutamente nada simplemente vais ponés vuestro email para que se os envíe y lo descargáis de forma gratuita porque hay muchas más cosas que no voy a decir en el vídeo porque es que me daría se quedaría larguísimo que las vais a poder encontrar aquí ya que es recopilado información de la página de reclutamiento de defensa o sea que todo lo he cogido de allí es toda información pública y oficial o sea que la podréis ver con más calma aquí bueno en este vídeo también voy a hacer una pequeña comparación ojo no porque voy a reaccionarlo pero pues voy a hacer una comparación de algunos procedimientos que se hacen en españa a ver si aquí en colombia existen o o no son iguales vamos a ver sigamos de todas formas os comentaré lo primero los sueldos a percibir que sí que es cierto que no es lo más importante es importante saber cuánto vas a cobrar claro porque usted va a salir a trabajar tiene que saber cuántos quedan a pagarse o no aquí en colombia es muy muy poco realmente yo creería que cuánto se gana en su oficial recién salido de la escuela le pondría unos que 800 dólares por ahí y creo que creo que creo que es mucho de sí por ahí unos 2 millones de la conversión rápida menos inclusive por ahí 600 dólares estaría en sueldo en su oficial recién salido de la escuela en tu formación teniendo en cuenta que el ciclo de formación de un suboficial sin titulación previa es decir si yo no tengo ese ciclo superior que me piden para acceder a esa especialidad con bueno se desarrollará a lo largo de tres años dos años de formación específica o sea perdón de formación general sin más que es cuando tú te vas a sacar realmente el título de técnico superior y luego un año de formación específica donde te formas ya para hacer tus funciones como militar suboficial en este caso esa formación específica general bueno esa formación general perdón estaríamos percibiendo unos 359 con 55 euros mensuales que o sea a ver a ver a ver a ver a ver entiendo entiendo o sea en españa les pagan por estar haciendo el curso usted entra a la formación y les pagan de una vez les comenzar comenzar a vengar un salario interesante interesante porque aquí en colombia no es así aquí en colombia no es así aquí todo lo contrario tiene que pagar tiene que pagar incluso le dan a uno una bonificación y no le queda ni plata hermano pero bueno pero interesantes eso es bueno eso es bueno es lo mismo que se percibe en el cefot de tropa en ese año de formación específica estaríamos que ya ganando 431 con 54 euros mensuales esto es neto vale o sea esto es ya es después de todo y ya siendo profesional estaríamos ganando sin triaños unos mil seiscientos veinticuatro con tres euros suelda mensuales aquí ya está a la conversión de colombia mil seiscientos héroes mucha plata en destino y percibiendo pues además el plus de destino y bla 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 no que estamos hablando que son casi cinco millones de pesos mil euros son casi cinco millones de pesos un poquito menos y seiscientos son como casi ocho millones de pesos mensuales pues para nosotros es dinero no lógicamente yo sé que en europa no es un salario que digamos que sea lo mejor pero pues es bastante dinero aquí pues a comparación de los dos millones de pesos que gana un cabo recién salido pues es mucha plata sin embargo que esto es algo muy importante para aquellos que están dentro y buscan ascender si el ascenso se hace mediante una promoción interna es decir extender desde la escala de tropa durante todo tu ciclo formativo te mantendrán el sueldo íntegro de tu empleo anterior aquí pasa lo mismo aquí también usted puede ingresar como un civil sea desde la civil y como soldado profesional que lo ascienden al mandan a hacer curso y se le dejan el sueldo de soldado profesional lo único que le quitan de pronto es la prima de orden público si la ganaba de resto sigue igual es decir si yo era cabo y estaba percibiendo unos mil cien mil doscientos voy a seguir percibiendo esos mil cien mil doscientos hasta que alcance ser profesional que entonces ya sí cobraré lo que cobra un suboficial allá los suboficiales aquí en colombia en los cabos son suboficiales empiezan aquí no hay tropa no hay cabos de tropas soldados profesionales y ya y luego el cuerpo de suboficiales se empiezan como cabos terceros es una forma de compensar a los que ya eran tropa de antes además de que se le guardan un ochenta por ciento al menos de plazas por lo que es mucho más fácil ascender una vez dentro en tropa que acceder desde fuera también claro si entra siendo suboficial pues bueno pues mucho mejor lo también es que claro aquí depende de cada uno y como lo pretenda enfocar por lo tanto tener claro que eso que el ciclo de formación durará de tres años como norma general salvo que ya tengamos el título superior que se nos indica que para la especialidad que nosotros queramos entonces simplemente haremos un año de formación específica militar donde nos formarán como suboficiales y como militares para aquellos que no hayan estado nunca dentro que también se les dará una instrucción imagino especial entonces yo aquí os he puesto dos ejemplos muy claros soy soldado sin ningún tipo de titulación previa y asciendo mediante la superación de la prueba de promoción interna a la escala de suboficiales que luego hablaremos de esta prueba en este caso mi instrucción durará entonces tres años ya que no cuenta con la titulación necesaria para dicho empleo sin embargo soy soldado pero cuento con una titulación previa ya sea porque me la saqué antes de ser soldado mientras era soldado estaba estudiando un ciclo superior y me la saqué vale por lo civil y asciendo mediante la superación de la prueba de promoción interna a la escala de suboficiales con titulación previa en este caso mi instrucción durará tan solo un año ya que cuento con la titulación necesaria para dicho empleo interesante aquí en colombiano aquí no pasa nada a no ser que usted haga un curso administrativo que eso es un cuento diferente pero si usted es curso no regular normal así usted tenga una titulación de afuera de la civil no le sirve para nada hace sus dos años de escuela los los soldados que ascienden a suboficiales que los mandan a hacer cursos si el curso dura menos dura seis meses si sólo dura seis meses pero el que es civil y ingresa a la escuela si no importa si ustedes sea lo que sean a civil no importa dos años de escuela si porque dentro de la escuela hacen un curso una carrera tecnológica los soldados profesionales que hacen curso no hacen carrera tecnológica y ustedes tienen que hacerla después valiarla pero no aquí si no funciona así realmente no funciona muchachos por lo tanto se premia bueno se premia bueno si se premia el hecho de que tú ya tengas la titulación de antes esto todo lo podéis encontrar en el reclutamiento de defensa los dejo de todas formas los links siempre abajo en la descripción y esto es algo muy importante porque a mí siempre me preguntáis qué ciclo necesito para ser suboficial de infantería de marina como me preguntaba el otro día un chico o qué necesito para ser suboficial de infantería ligera en el ejército de tierra en la página de reclutamiento tenéis aquí todos los tipos superiores que os convalidan y aquí tenéis para la especialidad en la que os vayáis a formar ejemplo vamos a hacer algo muy concreto como es el de caballería caballería ejército de tierra pues para ser suboficial ser sargento de caballería necesito un técnico superior en asistencia a la dirección y también nos valdría tanto para infantería corazada mecanizada como para la infantería ligera técnico superior sería aquí una tecnología aquí existen los técnicos tecnólogos y profesionales entonces creo que sería una tecnología como para infantería de marina creo que se entiende bien no entonces qué ciclo superior debo sacarme o qué ciclo superior voy a sacarme si accedo a esa especialidad pues yo si apruebo la por forma de promoción interna soy soldado soy cabo soy lo que sea y asciendo a suboficial mediante la superación de las pruebas de selección y entro en la especialidad de por ejemplo yo que sé ingenieros y yo no cuento con un con la titulación superior los dos primeros años en lo que se me va a instruir es para ser técnico superior en proyectos de obra civil y al acabar esos dos años a mí se me va a dar el título como que soy técnico superior en proyectos de obra civil aunque bueno oiga interesante ese dato aquí en colombia los dos años usted también hace una carrera tecnológica o el técnico superior que es en españa sale con dos bueno hay hay cinco que pueden escoger que no recuerdo bien derechos humanos deportes hay cinco carreras pero sale con una que si todo mundo sale con esa que es la tecnología en gestión entrenamiento militar todos todos los suboficiales de escuela que duran dos años salen con esa carrera y salen con otra que escogen que no recuerdo cuáles son les soy sincero pero son cinco ellos escogen otras salen dos titulados veces que luego me vaya del ejército no importa porque esa formación es convalidada para la vida civil también y sería apto en este caso para ser ingeniero suboficial en el caso de que yo ya tenga este ciclo superior ya sea técnico superior en proyectos de obra civil porque igual a los 18 años me metí en este ciclo y lo saqué y a los 25 por decir algo entre el ejército como tropa yo voy a poder ascender directamente a suboficial ingeniero con tan solo o sea solo haciendo un año de formación que va a ser la formación específica porque yo ya cuento con el título superior espero que se me entienda de todas formas si tenéis cualquier duda pues me lo comunicáis por mi instagram 2020-soldier o por los comentarios de este vídeo que os intentaré responder siempre sabéis que respondo aunque a veces tarde vamos entonces con los requisitos para ser suboficial que esto es muy muy importante vamos a imaginarnos y vamos a ponernos en el supuesto de que venimos de la calle de que no somos tropa de que no somos militares y es muy importante tener en cuenta estos márgenes de edad porque la gente no los tiene en cuenta y son fundamentales en primer lugar evidentemente tenemos que ser mayores de edad tanto por cualquiera de las escalas tenemos que serlo y esto es muy importante no cumplir ni haber cumplido el año de la convocatoria los 21 años ojo tenemos que entrar siendo extremadamente jóvenes jóvenes salvo que ya se encuentre con la titulación previa necesaria que la edad se amplía hasta los 26 años en caso de acceso directo oiga 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 ojo ojo que aquí en colombia no pasa eso bueno si pasa pero a ver si pasa pero para la cara es que aquí hay dos carreras muchachos si aquí está la el curso normal curso normal de suboficiales y está el curso de curso administrativo curso administrativo es para la gente que eso que tiene una carrera no entonces el ejército necesita enfermeros entonces ya hay gente que hizo su carrera y va y se presenta y el curso dura como tres meses creo que esos seis meses no recuerdo y ya sí pero veo que aquí se amplía para cualquiera si para el curso normal hasta los 26 años teniendo una carrera tecnológica aquí no aquí si bailas vuelvo repito aquí no interesa que usted tenga carrera tecnológica si va a ser el curso de dos años no interesa hace sus dos años igual y tico sí es decir que si yo no cuento con el ciclo superior que se me piden yo si quiero ser vamos a poner el caso anterior yo si quiero ser suboficial ingeniero y no tengo el técnico o sea no soy técnico de proyectos de obra civil en la escuela tengo solamente hasta los 20 años de edad para poder presentarme porque a los 21 años ya no puedo no cumplir ni haber cumplido el año convocatoria es 21 años si la convocatoria es en febrero si lo tiene puede ingresar hasta los 26 eso es bueno aquí en colombia no es así realmente no se puede si usted si usted cumplió inclusive aquí hasta los 24 hasta los 23 y medio máximos en el cuerpo de sus oficiales de 18 hasta 23 y medio creo que es así si usted pasa de los 24 no puede ingresar yo cumplo los 21 en junio ya no puedo presentarme y si la convocatoria es en junio yo los cumplo en febrero tampoco puedo presentarme no cumplir ni haber cumplido o sea que tenemos que entrar de forma extremadamente joven vale lo digo para que esto hay que tenerlo en claro esto tiene que ser ya desde pequeñito vale salvo que tenga los el curso de titulación previa necesaria que entonces se amplíe hace los 26 años yo los 18 por ejemplo al cabo bachillerato y me pongo a hacer ya este ciclo superior porque sé que quiero meterme a suboficial ingeniero del ejército he hecho los dos años o tres del ciclo superior dependiendo si repito un curso no las prácticas lo que sea y entró con 20 y pocos años vale pues tendría un número de intentos cuanto antes saque el ciclo superior mejor porque más intentos podría hacer pero importante vale importante el tema de la edad y luego lo de los cuerpos musicales la máxima son 27 años porque lo que se exige es no es un ciclo superior sino que es años de conservatorio y etcétera que ya no me voy a meter porque desconozco totalmente sin embargo mediante la promoción interna es decir siendo tropa en los años de edad se incrementan a los 34 años sin titulación y a los 36 años con titulación huepucha harto aquí no aquí también el soldado profesional le da lo mismo 24 años si usted tiene más de 24 años llore no puede ser cabo en cambio allá vea hasta los 34 años un soldado otro la tropa puede llegar a ser su oficial pues que aquí si daría en cierta manera porque a los 34 un sargento en colombia un sargento segundo que creo que es el grado que inician en españa en un sargento segundo tendría fácilmente 32 33 años más o menos pero interesante se amplía mucho la edad muchachos hay gente que quiere ser militar y por tema aquí en colombia edad como veis se puede entrar siendo muchísimo más mayor si ya somos tropa previamente que esto es lo interesante yo creo para mí es lo sería lo interesante entrar siendo tropa y al año ya incluso poder opositar y te quitas lo de los años estos de encima que es un maldito agobio o sea de locos en el caso de que no tengamos la titulación debemos tener bachiller o una titulación equivalente a las contempladas la disposición adicional tercera del real decreto de la madre que lo parió evidentemente vale o sea nosotros vamos a cursar un ciclo superior tenemos que tener los requisitos necesarios igual que tienen los civiles para acceder a ese ciclo superior lo mismo sería tener un grado medio y haber superado el curso formativo específico para el acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado superior sin embargo si yo tengo la titulación y aquí yo creo que también es lo es lo importante para aquellos que ya la tengan dentro que se la saquen dentro se necesitará el grado superior que se exija para cada especialidad como os he explicado antes o bien un título universitario oficial de la rama del conocimiento en la que estén adscritos los títulos de grado superior a las plazas ofertadas que sinceramente esto no sé ni dónde verlo vale lo he intentado buscar no sé ni dónde verlo pero tiene que ser una carrera universitaria que tenga relación con ese ciclo superior vale porque tú estás sobre cualificado para hacer tu función por eso te lo te lo dejan y ahora vamos con las pruebas a realizar en primer lugar un concurso oposición o sea es una fase primera que es un concurso oposición exactamente igual que tropa en el que el concurso sería los méritos que podremos añadir nosotros carnes de conducir títulos de inglés en este caso la bueno toda la todos los cursos todos los bueno todo lo que podamos añadir que de puntos básicamente vale exactamente igual que pasa con tropa y luego una fase de oposición que sería la propia el propio examen en este caso lo tenemos aquí no fase de concurso consistirá la valoración de los méritos aportados por el aspirante en establecimientos orden pelación pues hay un carnet de conducir de camión un carnet de conducir de moto un título de inglés etcétera todo eso sumará puntos y la y en el caso de la prueba de oposición es decir la fase del examen y aquí no lo he puesto porque no lo ponía reclutamiento de forma expresa pero lo hago mención aquí en el vídeo en el caso de que tengamos la titulación necesaria no se nos va a exigir un examen teórico simplemente haremos un examen de inglés con nivel en este caso b1 una comprensión escrita que son 30 textos cortos gramática y vocabulario esa 30 preguntas perdón en relación a textos cortos 30 preguntas en relación a gramática y vocabulario con un nivel b1 en principio vale en principio eso si tenemos la titulación específica ya vengamos de fuera o ya ascendamos desde dentro sin embargo sin la titulación específica que yo creo que aquí es donde está la carne del asunto si yo no tengo ese ciclo superior que me exige se me va a exigir un total de dos exámenes una de matemáticas y una de física de 100 preguntas teóricas cada uno con cuatro opciones de respuesta de tipo test ojo vale saber que va a haber que estudiar al menos matemáticas y física y también se me va a exigir la prueba de inglés pero esta vez con nivel a2 con 30 preguntas de textos cortos y 30 preguntas de gramática y vocabulario por tanto la prueba inglesa es parecida sobre que el nivel es diferente según según la academia master de esto lo estoy consultando ahí lo podéis buscar allí porque es de donde lo he sacado y sin embargo cuando entro sin la titulación se me exige esas 100 preguntas de matemáticas y esas 100 preguntas de físicas veo a ver analizó que que en el ejército español se valora mucho la preparación académica de la persona que va a ingresar muchísimo 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 o sea desde las pruebas escritas desde la titulación de lo que debe presentar se vale mucho más que ni siquiera el estado físico aquí en colombia es muy sencillo realmente aquí hay unas pruebas y son unas pruebas pero son unas pruebas muy culas podríamos decirlo porque la gran mayoría de pelados que salen vienen de bachillerato no tienen ningún tipo de titulación algunos sí pero pues vuelvo y repito eso no sirve para nada y se enfocan el tema el tema es más se enfoca más en lo físico aquí en colombia se enfoca más en lo físico en la prueba física en las flexiones en todo ese tema y en la entrevista con la psicóloga o las pruebas de psicología más que todo se centra en eso el tema de pruebas de conocimiento no le prestan tanta atención muchachos realmente pero aunque en españa si se centra mucho en eso no que la gente sea preparada que tenga estudios o que en su caso pues sean personas que puedan llevar a cabo sus estudios de una buena manera no vale y en función a las plazas que haya pues habrá una nota de corte y lo de las pruebas físicas lo dejaremos para un futuro vídeo y aquí tenéis pues también los galones y divisas y alguna información extra que he querido añadir yo para que os pique un poco el gusanillo de ser suboficial también no como es que es el suboficial os he puesto también lo del tema de los sueldos para que os pique ahí el gusanillo etcétera 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 bueno muchachos un vídeo bastante interesante curiosidades que les pagan desde que están en la escuela se comenzan a vengar un salario podríamos decirlo no es mucho lógicamente pero es un salario con que usted se puede mantener aquí en colombiano a ver en colombia para usted ser suboficial debe pagar debe pagar un promedio de haber iniciando podríamos decirlo unos 500 dólares para pruebas exámenes toca pagarlos y cuando usted ya ingresa a la escuela tiene que pagar casi yo le pondría que como unos dos mil dólares dos mil 500 dólares para comprar todo el equipo que le van a dar y dentro de la escuela pues tiene que seguir pagando no se recibe un sueldo bueno si se recibe una bonificación que son yo le pondría que como unos 90 dólares mensuales pero eso no alcanza nada no alcanza para nada porque esa bonificación le hacen unos descuentos a usted y realmente no es no alcanza para mucho interesante interesante que el ejército español se enfoca mucho en el tema intelectual no va tanto por lo físico creería yo por lo que viene este vídeo aquí en colombia si es un tema mucho más de lo físico el mental que usted esté bien en fin creería por creería que por nuestro tipo de conflicto se enfoca más a eso no bueno llores gracias por la recomendación ya saben si son nuevos suscríbanse comparten el vídeo dejen el like y nos estamos viendo y en de un nuevo próximo chao muchachos y 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 Entre los cielos se ven sobre el caer Son exploradores dispuestos a ver Son exploradores dispuestos a ver